¡Oh, qué bonita canción! Y de mí no queda nada que te rico ¿Cómo te lo hago? Cuando vayas a un lado, ¿qué digo yo? Porque lo único que quiero es un conmigo Y volando ventaja, puestos de caerón No me lo he abandonado en la calle de tección Yo no soy un prisionero y no tengo alma de ron Es que tengo una cucarita que me gusta Que me gusta, se robó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de ron Es que tengo una cucarita que me gusta Que me gusta, se robó mi corazón 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 Y de mí no queda nada que te rico Que me gusta, se robó mi corazón Que me gusta, se robó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de ron Y de mí no tengo una cucarita que me gusta Que me gusta, se robó mi corazón Que me gusta, se robó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de ron Es que la gente necesita que me gusta, que me away pas de los discursos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video